Chiquillas, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Carolina Enríquez. Me pueden encontrar en Instagram bajo el apodo de carlinamuan. Chiquillas, para los que ya conocen mi canal y todo, saben que este es un spot diferente, es un spot distinto y algo está pasando aquí. Tengo muchas ganas de presentarles unos nuevos videos que yo estoy haciendo en mi Instagram TV, pero la verdad es que yo sé que hay gente que me sigue solo en YouTube o solo en Instagram. La verdad es que encuentro que podemos de repente mezclar algunas cosas, no todas, pero tengo muchas ganas de presentarles la nueva temática que yo estaba haciendo en Instagram TV, que voy a subir estos mismos videos, los voy a subir a YouTube. No van a ser siempre ni nada porque habitualmente van a ser como semana por mes. La nueva temática, y la voy a dejar en una lista de reproducción, se va a llamar jueves a la hora del té, porque yo con un té en mano, que tengo uno acá ahora porque tengo que grabar el nuevo jueves a la hora del té, les voy a presentar temáticas completamente diferentes a lo que son maquillaje y skin care, pero les voy a presentar, por ejemplo, uñas, les voy a presentar, por ejemplo, temas de economía personal, temas de estilo, tendencias o ese tipo de cosas que son fuera del mundo del beauty. Entonces, para que sepan que el video que viene a continuación, decidí hacer esta intro para que sepan efectivamente y no llegar y subir el video y no sepan que están mirando, que están viendo, que está esto guay porque me habla de mi Instagram TV, y esto es YouTube. Entonces, por eso decidí hacer esta mini intro, que sepan lo que viene a continuación y puede que muchas personas por ahí estén buscando esos temas. Así que, obviamente, los dejo invitados para que se suscriban a mi canal y coloquen la campanita para que les avise cuando subo video todas las semanas, ya que sabemos que jueves por medio va a haber video nuevo acá en el canal de YouTube también. Y los voy a dejar con este video que grabé hace un par de semanas, que ya lo subí, pero para que lo vean acá y ojalá les guste mucho la temática. Y de qué se va a tratar esta temática va a ser sobre mis tres nail artists favoritas que ustedes pueden encontrar en Santiago de Chile. Y, obviamente, les voy a decir los criterios en que yo me fijo al momento de elegir una nail artist, una artista de las uñas. ¿Y por qué? Porque la verdad es que yo he tenido muy malas experiencias. Pero, no les voy a adelantar nada más, entonces les dejo el video pregrabado de mucho antes y subido a otra red social para que entiendan todo. Ojalá les guste mucho y los dejo con el video. Chiquillos, bienvenidos un día más a los jueves a la hora del té. Para los que no saben esta temática, es bastante entretenida. A mí me gusta mucho. Estoy haciendo jueves a la hora del té, que son jueves con temáticas diferentes, obviamente, a lo que es maquillaje y skin care, y lo que habitualmente pueden encontrar en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Para las personas que todavía no visitan mi canal, vayan, véanlo y cuéntenme qué les parece. Habitualmente, con una tacita de té, nos vamos a poner a conversar temas bastante entretenidos. Para el té de hoy, me encanta y es muy económico. Es un té negro de la categoría del Air Grey, aunque no lo crean, es de la marca Té Supremo. Entonces, ya diciéndoles el té de hoy, les voy a decir la temática de hoy, chiquillos. Hoy les voy a decir mis tres nail artists favoritas que atienden en Santiago de Chile y les voy a decir por qué, en qué me fijo. Partimos ahora ya con el video de este jueves a la hora del té. Creo que me excedí con las gotitas de endulzante. Y quise, obviamente, contar mi experiencia, a un grosso modo que, en general, he tenido experiencias muy buenas con nail artists y también he tenido experiencias excesivamente malas. Entonces, chiquillos, yo les voy a decir a ustedes mis criterios, ya en que yo me fijo al momento de cuando quiero elegir una persona que me va a hacer las uñas. Y yo creo que esos criterios también les van a servir a ustedes, porque la verdad siento que no son cosas del otro mundo. Y aparte, obviamente, el talento de la persona, porque, hello, la uña en general es algo diminuto. Para que te hagan hasta retratos en las uñas hay que tener talento, hay que ponerle mucho, mucho amor. También, obviamente, hay que tener como las ganas de hacerlo y las ganas de superarse. Hay que ser bastante autocrítico en el momento de decir, quiero superarme cada vez más. Y todas estas chiquillas, para mí, unas personas que han ido, se nota que en el tiempo han ido superando cada vez más su manera de hacer las uñas y de ser unas grandes nail artists. Les voy a poner fotos también de las uñas, algunas uñas que me he hecho con ellas. Yo no soy muy estrafalaria, entonces no van a ver así como el retrato de mis gatas en las uñas. Pero primero vamos a partir con estos criterios. Y uno de los primeros criterios para mí, que es muy importante, y es que la nail artist, que me está haciendo las uñas maravillosas, que está diseñando y todo, sea a su vez manicurista. Ya me ha tocado un par de veces que la persona que me diseña las uñas, que da todo, todo, todo el flow en las uñas, no me hace la manicure básica, que es básicamente que te limen, que te repujen las uñas, que te saquen los padastros y te saquen los cueritos y etc. A mí personalmente me gusta que una nail artist sea manicurista. Una cosa no es lo mismo que la otra, entonces eso es lo que trato de decirles, que ser manicurista es una cosa y que, claro, te va a pintar las uñas y todo, pero ser nail artist siento que es como una persona mucho más completa. Y para ser más completa, obviamente, tiene que saber hacer algo básico, que es la manicure. Segundo criterio es la higiene de sus utensilios. Me han tocado lugares que pueden ser maravillosos, puede ser un salón super fancy, super pretty nice, pero al momento en que me ponen los utensilios en la mesa y me hacen las manicures, joder, que creo que me voy a pegar estafilocosco, cerichacoli, no sé qué cosa más. La verdad es que para mí es muy importante que los utensilios con los que trabajan las nail artists y las manicuristas desinfecten tanto que los esterilizan bajo UV. Entonces este, y la verdad, he tenido muy malas experiencias en ese aspecto. Punto 3 de mis criterios. Que sepa remover el esmalte. Hay gente que casi que te saca el esmalte como si uno se lo sacara en la casa y se lo tirara. Estoy hablando de esmaltes permanentes, ¿ya? Me da lo mismo si te demoras una hora más en removerme el esmalte, pero lo hiciste bien. No maltrataste mis uñas. Mis uñas estuvieron muy maltratadas mucho tiempo por el hecho de que no sabían remover cómo correspondía el esmalte permanente. Punto 4. Existe que el trabajo de la nail artist tenga garantía. Ellas te dicen, mi garantía dura de 2 a 4 días desde que yo te hice las uñas. Si se te salta o algo dentro de esos 4 días post realizado tu esmalte permanente, me vienes a ver. Siento que es muy profesional que se ponga una garantía de tu trabajo en cierta cantidad de días. Lo encuentro maravilloso. Quinto criterio súper importante para mí es que los productos que estén utilizando estén a la vista. Que yo pueda ver qué marcas son. Que si yo quiero ver un esmalte y puedo tomarlo y te dicen, sí, ningún problema. Y lo veo, lo huelo, no sé. Como que siento que los productos a la vista de las nail artists, esa transparencia siento que es muy valorable y muy profesional. Porque a mí, como les decía, me ha tocado que hay gente que tapan las marcas. Entonces, como que ahí me entra desconfianza. Para mí es re importante esa transparencia. Sexto criterio importante para mí es que tengan muestrario de uñas. He ido a muchos lugares, muchos que no tienen muestrario. Pero necesito que tengan muestrario de esmaltes. Porque es la única manera, efectivamente, como se va a ver. Tengo que es algo muy básico. Lección que tengan su muestrario de colores, de todos los esmaltes que tienen. El séptimo criterio para mí es que no necesariamente la nail artist o la manicurista que está enfrente mío haciéndome las muñas sea habladora. Pero sí que sea amigable. ¿Por qué? Chiquillos, uno está sentado frente a las nail artists horas. Para mí que sea una persona amigable con el que yo pueda preguntarle, que me pueda quedar callada un silencio y el silencio no sea incómodo. Yo con eso ya estoy así, picho, caluga, es más caluga. Vamos de lleno ahora con mis top 3 de nail artists que atienden en Santiago de Chile. Vamos a ir puesto 3 al 1. Partiendo con el puesto 3, mi adorada Alison Brolitz. Les voy a dejar obviamente el Instagram anotado. Alison, ella atiende en su casa y ella me desvirginó. Y la verdad es que la experiencia con ella siempre fue muy buena. Ella partió de a poquito y ahora obviamente es una gran nail artist, hace cosas maravillosas, trabaja con cristalería, todo a mano. Que es lo que más me importa a mí es que hagan los trabajos a mano. O sea, si yo voy a pagar un trabajo, voy a pagar un trabajo que sea a mano alzada. Valoro mucho y siento que vale la pena pagar la plata que hay que pagar porque hay que valorarlas a las nail artists porque es una pega gigante. Pero la verdad es que amo a la Alison y me encanta su trabajo y si tengo la oportunidad de volver a ir, voy a volver a ir con ella sí o sí. Puesto número 2 es la Cami de Pretty Nails. Yo la conocí cuando llegó al Solo para Muñecas, la peluquería que tiene en Providencia. Y trabajaba codo a codo con lo que era Belén. Belén se fue de Chile y se fue a vivir a España por lo que tengo entendido. Me atendí y me hice unas uñas, pero soñadas el año pasado. Fue la última vez que me atendí con la Cami de Pretty Nails, ahí en Solo para Muñecas. Me hice unas uñas que me hice para el matrimonio de una de mis mejores amigas. Se las voy a colocar acá al lado y estuvimos 3 horas y media porque joder, yo que se me ocurra hacerme cosas demasiado así finitas. Entonces tenía que pegarme una cinta y encima tenía que pegarme unas pelotitas diminutas, unas tachas, pero que casi eran ínfimas. Y yo estuve 3 horas y media ahí haciéndome mis uñas sagradamente y me quedaron hermosas. Es muy dedicada, es muy detallista. Es una persona, aparte, enferma y simpática, o sea, es muy amorosa. Y aparte la Cami fue la que me quitó cuando me resultó todo mal, cuando me pusieron un poligel mal hecho. Me lo sacó con amor, con cuidado, sabiendo que tal vez no conocía el trabajo de la persona que lo hizo, porque eso también es importante. Ellas siempre te dicen como, me gusta sacar mi propio trabajo porque yo no sé con qué trabajó la otra persona, con qué materiales, con qué marca, etc. Entonces ella me lo sacó con mucho amor. Y si alguna vez llega a ver esto, como gracias Cami por haberte dedicado mis uñas, haberla sacado con amor, ese acrílico que me dio alergia. Y mi número 1 es mi adorada Francesca Canessa. En Instagram la pueden encontrar como TheNamesDesigner, la voy a dejar acá arriba. Y la verdad es que la Francesca trabaja, pero joder que trabaja hermoso. En verdad yo la amo mucho, aparte que me queda cerca de mi hogar. Trabajo en su hogar, hace clases, ya hace clases desde lo más básico hasta diseño full. Me encantan. Si les gustan los estilos de diseño Disney, ella hace unos diseños presoñados. En verdad su trabajo es hermoso, es muy pulcro. De hecho me llamaba mucho la atención que cuando yo la empecé a seguir, ella igual todavía tenía poquita gente. No era tan conocida como es ahora. Pero en general, la Francesca como que mostraba que ella se levantaba temprano. Y mostraba una uña dibujada y le había salido como el... Pero después del tiempo ella se seguía levantando temprano y seguía practicando, 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 practicando. Entonces esa evolución y ahora es sequísima, es muy seca, se nota. Ya se nota mucho que en verdad ha evolucionado durante el tiempo. Y en verdad las uñas de ella yo las amo, las amo, las amo. Siento que su trabajo es demasiado, demasiado prolijo. O sea, muchas veces yo miro y es como... Son uñas de Instagram, como que no hay nada, nada imperfecto. Son perfectas. Tal vez muchas personas le pueden decir a la Francesca que es como... No, tú la arreglas y la... Y usas más, no sé, aceite de cutículas para que no se noten las imperfecciones. Y sin mentirte, no tienen imperfecciones sus uñas. Si estás las tres horas que ella se dedica a ti, por más que un diseño sea simple o muy complejo, ella se va a tomar esas tres horas exclusivamente para dejar tus uñas hermosas. Y el amor que le tiene a las uñas se ve reflejado demasiado en su trabajo. Y eso yo lo valoro mucho. Así que chiquillos, ojalá les haya gustado mucho el video. La verdad me envalé tanto hablando que no me tomé el té. El mensaje de este video, chiquillos, es que ustedes valoren el trabajo. No pidan descuento. Porque también, yo que soy maquilladora también, tienen que pensar. Si ustedes quieren calidad, si quieren dedicación, si quieren que el trabajo quede pulcro y bien hecho, ustedes como público tienen que valorar nuestros trabajos y sobre todo los de las nail artists, las de las maquilladoras, las de las esteticistas y todo. Cuando uno encuentra a una persona que ama lo que hace y le gusta realizar su trabajo lo más perfecto posible, eso vale mucho, chiquillos. Pónganme un corazoncito de amor si les gustó. Compártanlo en el video. Y ojalá les haya gustado este nuevo video de jueves a la hora del té de mis tres nail artists favoritas. Me despido. Un beso grande. Chao, chao.